3 2 taxis y un bus de la cooperativa La Palma nos vamos a otro sector nos encontramos aquí en la calle bueno señores es increíble lo que está pasando el día este es en que la parada 10 que cayó que cayó la calle Piña, Palomino y Colón es donde se ha presentado este nuevo siniestro otro vehículo incendiado a esta hora del día sería el tercer vehículo incendiado a esta hora pues acá en la parada 10 en la calle Palomino y Colón donde otro vehículo ha sido incinerado según lo que manifiestan es que le habrían tirado gasolina y de esta manera pues habrían incendiado el vehículo pues ya llegó tarde el cuerpo de bomberos claro pues tenía otros eventos allá no podía llegar al mismo tiempo y todos se están presentando al mismo momento en este momento nos están manifestando nos están dando a conocer que en en los exteriores del terminal ¿no? en los exteriores del terminal se ha registrado otro evento no sabemos si se habla de otro vehículo incendiado o de qué se tratará estamos un poquito atrasados porque la verdad es que el vehículo se ha calentado un poco y ya no da fuerza para en este fuerte ajetreo ¿no? entonces pues por ello no estamos llegando a tiempo a brindarle la información esto es aquí en la parada 10 subiendo en la parada 10 pero aquí se pueden observar muchos casquillos señores observen la cantidad la cantidad de casquillos de cantidad de cartuchos percutidos que se encuentran en este lugar fuerte ráfaga los moradores de este sector realmente aterrorizados frente a estos hechos violentos que se están registrando en la ciudad de Esmeraldas lamentable lo que está ocurriendo más lamentable es que algunas autoridades no quieran que se dé a conocer estos hechos eso es mucho más lamentable señores esto es lo que está sucediendo en Esmeraldas no sabemos qué habría sucedido en este momento en el terminal se habla de otro hecho que se ha registrado y tratamos pues en lo posible de llegar con la información ahí es donde les pido a todos y cada uno de ustedes yo quiero escuchar una voz que diga Sigifredo aquí está la gasolina yo quiero escuchar una voz que diga Sigifredo pase por mi sitio por mi casa y venga a ver la gasolina mi número 099362 099362 es necesario ya no tenemos el vehículo ya está recalentado no podemos acelerar como lo hacíamos antes pero ahí está esa contribución de parte de ustedes señores la calle pinio palomino donde se había incendiado otro vehículo donde había habido fuerte balacera habían disparado algunas armas de grueso calibre, hay cartucho percutivo por todos lados, ya se puso el cerco de seguridad, ya se encuentra pues el personal de la policía en el lugar tomando las respectivas investigaciones y la tristeza en el rostro de los propietarios del vehículo, quienes nuevamente pues se repite esta situación en la ciudad de Esmeraldas, más de 15 cartuchos percutidos, casi 20 ¿no? casi 20 cartuchos percutidos pues lo que se habría presentado por donde hay más, entonces señores en medio de toda esta situación solo les pido saquen ese tiempito para orar, Dios, Dios tiene que manifestarse a pesar de todos los eventos que se han registrado, no se ha anunciado sobre ninguna persona fallecida a esta hora y eso es, eso hay que darle la gloria a Dios, bueno, gracias por ustedes que si creen que en medio de toda esta situación, en medio de toda esta tribulación, Dios también está poniendo su mano señores, increíble lo que está sucediendo, otro vehículo y bueno pues ver los rostros de sus dueños, de sus propietarios, es una cosa impresionante, el vehículo anterior que sucedió en aire libre, este señor lloraba comentando como había sucedido, de igual manera pues en el bus de la cooperativa Las Palmas pues que también fue incendiado y son eventos que se están registrando continuamente, Dios quiera que finalice el día sin que hayan hechos más violentos como hablar pues ya de fallecimientos, Dios quiera que no suceda esto, Dios quiera que no hayan víctimas humanas porque al final pues lo material se recupera pero la vida, lo humano pues no se recupera, entonces es ahí donde les pedimos, les pido a ustedes que oren y les pidan a Dios que por favor no vaya a acontecer un hecho de esa magnitud donde se registren víctimas humanas, que Dios les bendiga, nosotros vamos a seguir informando desde donde se presente, donde logremos, así que por favor a esas buenas personas que consideran que el trabajo que estoy haciendo pues de informarles, enterarse de cada, de lo que está sucediendo en cada sector, es gratuito pero si se requiere el transporte, si se requiere el SIGIMOVIL ya no avanza, realmente está un poco recalentado y ahí es donde digo que si se requiere por lo menos el apoyo de la gasolina, así que espero, espero ese aporte ¿no? 099362 9362 y que me llame y me digan SIGIFREDO por aquí venga a recoger ese apoyo para que se siga movilizando y que la palabra de Dios también se dé en medio de toda esta tribulación. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les cura, seguir orando.